Yo creo que este coche me va a dar la derrota absoluta, la verdad. ¿Tú crees? Mira qué coche tengo, de tres ruedas. Esto es una moto camuflada. Ay, qué desastre. ¿Cómo corra más esto que el vuestro de pan? No, es imposible. Ah, ¿el otro se puede? Sí. Estamos solitos. Dios, toma esto. Madre mía. ¿De qué va más rápido que yo? Ándolas. ¡Hostia, me ha tirado! Madre mía. No, esto es el karma. Eso te pasa por burlarse de mí. Ah, qué va. Corres mucho mal que yo. Cuídate. Yo voy a confiar que estas están en todas las curvas. No. ¿Cómo me voy a... No, no, no. Aparte no hay coches ni nada. No es como antes. Ah, no, 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 no. ¿Qué sé yo? ¿El qué? Creo que le quité yo el tráfico. Sí, lo quitaste tú, la verdad. ¡Ay, ay, la curva! ¡Ay, la curva! Me gusta que te estampen todo. Perfecto. Es la única curva que tengo que remontar. Y tranquilo que voy a chocar mucho. Mira, ya me ves. ¿No te vas a medir el agua, eh? No. No, no, me fui el coche hacia ahí porque, bueno... ¡Ay, que ha hecho curva! Eso no lo hago. El árbol. No, no lo hago. ¿Qué? Yo que soy Morkus. Madre mía. Un momento. Un momento. ¿Qué? 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 Porque bueno, igual lo del mantito no era tan mala idea. Pero bueno. Es poco más complicada esta. A mí esta estampa también. Nooo. ¿Qué dices tú? ¡Ay! Bueno, esta era mía porque me fui yo. Bueno, por el hecho pantalla me fui la verdad. Marcos, espérame. No me vas a esperar, ¿verdad? Tengo que alcanzarte yo con mis dotes de conducción. No me voy a esperar así. Es más rápido que el mío. Uy, pero estas curvas son muy difíciles, ¿eh? ¿Cómo metes por aquí, Marcos? ¡Ay, Dios mío! ¡Ven, Mario! Vale, ya está. Ya lo tengo controlado. No estás tan lejos, ¿eh? No te confíes tú. No sé que no se trae. Qué guapo está este circuito, ¿eh? La verdad. ¡Ay! Me solté el punto de control. ¡No! Me he ido a la verga. O sea, literal, salí del circuito. Tuve que reiniciar. Buah, estás a tomar por culo, ¿eh? No te acaso ya. Esa carretera es buena noche, ¿eh? ¿Dónde estamos remontes? Supongo que en la parte de arriba, ¿verdad? En la norte. Sí, pero no. No puedo acercar. ¡Eh, que me caigo! ¡Ay, el precipicio! ¡Sube! 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 Este va a ganar porque soy una paleta conduciendo, ¿sabes? O sea, es que... Ay, Dios mío. Es que ni lo veo ya en el mapa. Ya sé que me estoy preparado para ver el mapa. Ya, pero ten en cuenta que yo soy yo conduciendo. O sea, es que... Opción. O sea, tengo que aprovechar en esta recta y en la próxima para... ...alcanzarte. Buah, sí puedes esperar en esta cura porque te va a matar. Ya te veo en el mapa. Esa es buena señal. Caigo de pie. Ay, de locos. No pasa nada. Vamos allá. Cuando llegues a la primera... ¿Me estás esperando? Sí, por lo que te vas a matar en una cura. No, no, pero vete tú para adelante, ¿no? O sea, tú solo estabas esperando para ver si me mataba. No. Pues ya verás cómo te adelanto ahora porque lo hacía así yo. O sea, se pone a ver... Para ver si me mato... Ya verás, ya. Ya. Sí, sí. El karma te va a decir, pues ahora pierdes. Porque se me están cagando, que si no te pasaba ya. ¿Aquí está ahí la meta? ¿Cómo que está aquí la meta? Ganaste, ganaste. Ganaste. O sea, queríais hacerme un body block. Sí, quería que me metieras tu ámbito. Bueno, body block, no. Sería... Un coche block. Un coche block. Un coche block. Un coche block, no. Porque esos los que se graban en el coche. Ha tomado por cubrir a ver. Bueno, estoy bien. Ya has perdido con un coche peor. Bueno. ¿Qué es esto? Ah, creo que mira, vamos a... Bueno, no sé cuál hace coger. Yo deja de grabar ya. Bueno. Gente.